¡Hola a todos y a todos! ¡Bienvenidos a mi canal de Montilano Enrique! ¡Bienvenidos a mi canal de Montilano Enrique! ¿Te ocurre algo? Nada, no es nada... Pero... Pero ahora no tengo tiempo... ¡Hola! Pero... ¿Sabes que es un... De su bebé? ¿Eh? ¿Qué? 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 Cohohohohoho! Lo siento de cito a la esperanza, yo también lo siento, mejor lo vamos a la cama. Oye, ¿qué estás haciendo? Calla, ¿no ves que estás escuchando los oídos? Bueno, me vengo muy descaso de esta manera. Bueno, chico, ¿cuánta mañana, Miguel? Bueno, de hecho, yo lo mismo, voy a ir a la cama. Pues sabe, Dr. Eggman, no me gusta que hagas eso. Bueno, ¿no te estoy? Bueno, ¿no te quiere? Gracias. 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 Llamaba para pedirles el número del hotel en el que está alojado mi marido. El número que tengo no es correcto. El señor Paria no pertenece a Insuriket. ¿Cómo que no? Si está en un viaje de trabajo o una especie de congreso. Mis datos indican que lo despidieron hace 22 meses. Así que no sabes dónde está. Tienes interés en averiguarlo. Tienes interés en el que está. ¡Atención! 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 ¡Qué tonta soy! ¡No permití a que esta que viene! ¡Y le he puesto la gracia, el gran alubio de la ventana! ¡Estoy intentando exigir una forma! ¡Y ahora voy a perderla! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Pero se puede saber de qué estás hablando! ¡Tú serán los dueles por qué! ¡Vamos a verle! ¡Puca, puca, 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 puca! Y yo, ¿cómo lo sabes? ¡Puca, puca, 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 puca! ¡Y ahora es que no te ha sorbado que eres superpingo! ¡Recordarás quién eres tú! ¡Ya sabes dónde estoy! ¡Puca, puca, 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 puca! ¡Vamos! Y llápa a verlela cuanto pueda a todos los tuguesitos ¿Cómo? ¿Que Pingu está en apuros? Sí, por favor necesito que ayudes Ah, vale ya voy por la mascarilla ¡Li Tepi! ¡Nos vamos! Pero, ¿qué pasa ahora? Pingo está en problemas. Necesitamos ayuda. Ah, claro. Tengo que irme. Nos vemos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le pasa? El Pingo tiene problemas. Ah, claro. Vamos, fui. Próxima palabra, a por salvar a Pingo. Próximo. 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 Así que te desconoce a tu voz Bueno, desde entonces Le doy una lección de bienvenida Vamos, chico malo Que nos vamos Sí, vale, lo sé Y sería capaz de hacerle una actitud de esa familia Aunque ya nada de lo que te quete perderte, amigo ¡Es un cobarde! ¡Te supera! Venga, chicos Hay que salvarlos ¿Estás listos? Sí, están listos Pues vamos ¡Apúrate! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué? Déjame ahora mismo inútil Pero no te llores, Pingu Tú no le hagas caso a Eggman Es que hay un problema de Eggman ¿Sabes? Pero creo que le dejamos la prisión ya ¡Pingu! ¡Ah! ¡Oh, Twilight! ¿Cuándo me arreglo de verte? ¿Qué haces aquí? Venimos a recatarle ¡Ay! Me alegro Que estés, Twilight No hay de qué Muy bien ¡Vámonos! ¡Necesitamos un oí! Te estoy enicking ¡Vámonos! ¡Todo va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te lo ha escapo? ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡¡ ambas! Enciende! Puenta que os salva a ti. ¡Ayooooaaaaaa Sarah! ¡Toda la culpa es tuya! Pero si yo no.... ¡Todala! ¡Toda la culpa es tuya! ¡Túmpelo, túmpelo, túmpelo, túmpelo! ¡Túmpelo, túmpelo, túmpelo! ¡Túmpelo! ¡Esta delita pin no me la vas a pagar! ¡Tengo que tomar el COVID-19 rápidamente! ¡COVID-19! ¡Cógerlo! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Subí! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Suelta! 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 ¡Que no se suelta! ¡Ay! ¡Cuídate de mi Pingu! ¡Papá! ¡Pingu! ¡Cuídate de mi madre! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, subeir! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mi padre! Ya, tranquila, no llores. Es que el padre ha muerto. Pero no pasa nada, Pingo. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os pasa? Verás, mamá, el padre de Pingo ha muerto.